Ajá, sí, sí, ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí, ajá Es un boomerang, regresa a buscarte, no te lo esperas Es un boomerang, no vas a escapar jamás Es un boomerang, regresa a buscarte, no te lo esperas Es un boomerang, no vas a escapar jamás Por el aire deslizándose, buscando, haciendo contacto La vacuna, la medicina, para enfermedades que al parecer son incurables Es la dosis, ni más ni menos, el elemento que faltaba en el juego Como el agua, necesaria para la vida El sol, que ilumina durante el día y alumbra la noche La luna, para en las tinieblas puedas ver la ruta Es como gasolina, alimentando el motor Es un boomerang, regresa a buscarte, no te lo esperas Es un boomerang, no vas a escapar jamás Es un boomerang, regresa a buscarte, no te lo esperas Es un boomerang, no vas a escapar jamás La energía de los relámpagos, el que congela las aguas en el ártico A la osa mayor, la guía le dice, ¿cuál es el camino? Es la escalera que te lleva de la mano a cruzar la puerta estrecha Principio y fin, el complemento, ayer, ahora y mañana es el momento Paciente y con los brazos abiertos, para recibir al que quiera hacerlo Subir al cielo y por los aires, deslizarse Es un boomerang, regresa a buscarte, no te lo esperas Es un boomerang, no vas a escapar jamás Es un boomerang, regresa a buscarte, no te lo esperas Es un boomerang, no vas a escapar jamás Es un boomerang Es un boomerang ¡Gracias por ver!